Triste camino para el mundo, triste camino para el hombre. El mundo se está derrumbando por su pecado y su error. Amén. Casi, casi difunto en la maldad y el pecado, que con el diablo se lo están acabando. Pero, niño, que somos cristianos, somos soldados que vamos peleando contra la maldad y el pecado. Y al diablo vamos derrotando a mí. Vamos a derrotarlo a él, 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 a él. Vamos a derrotarlo a él, 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 a él. que vamos peleando contra la maldad del pecado y el diablo vamos derrotando a mí vamos a derrotarlo a él a él vamos a derrotarlo a él a él vamos a derrotarlo a él a él vamos a derrotarlo a él a él